Una de las solicitudes que yo voy a hacer es la de que se revoque la sentencia y se ordene que se investigue por indignidad al señor presidente de la República por injerencia indebida en la Administración de Justicia, que se investigue por prevaricato al señor Gabriel Jaimes, porque yo lo que quiero demostrar en esta audiencia es que aquí hay una sinfonía muy bien orquestada entre el Ejecutivo, la Fiscalía General de la Nación y la Defensa. Y yo lo quiero mostrar en los videos que quiero presentar ante la opinión pública porque esto se trata de una audiencia pública y usted es una defensora del sistema acusatorio y aquí defendieron la oralidad. Entonces, ¿por qué me invocan las garantías y la oralidad como uno de los fundamentos de esta decisión? Y ahora que necesito la publicidad, mostrarle al país, mostrarle a la opinión pública internacional, porque si a nosotros, yo lo que quiero mostrar es cómo ya existe en Colombia una situación indebida de ruptura institucional, de injerencia indebida del Ejecutivo, del Presidente de la República. Lo que quiero mostrar en esos videos es cómo hay una armonía, una sinfonía entre el Presidente, la Fiscalía General de la Nación y la Defensa, donde primero el Presidente de la República plantea un argumento y el argumento que él plantea en una de sus entrevistas es la de que debería decretarse la libertad del señor Álvaro Uribe porque ya existía un precedente que era el caso del señor Santrich. El mismo argumento que introdujo en este caso la Fiscalía General de la Nación y el mismo argumento que recogió la Defensa. Entonces, mi video lo que quiere presentar es esa sinfonía entre el Presidente de la República, que es un acto de indignidad, un prevaricato del fiscal y la convivencia con la Defensa. Ese es el primer video. Y el segundo video, lo que quiero mostrar es claramente cómo ha sido la obstrucción a la justicia por parte del señor Álvaro Uribe Vélez.